El primer título desde que es Lomas de Rivadavia, el club, importantísimo para estos chicos que están haciendo historia en el hockey sobre patines, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional. Así que tenemos a los chicos con el corte de pelo, ya porque han sido campeones, a los padres y también acá a Eduardo, el turco es azul, presidente de la subcomisión de patín. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches para vos. Gracias por permitirnos también informar y ser parte un ratito de este lindo programa. ¿Todavía se sigue disfrutando esto? Y para mucho, y para mucho. Ha costado mucho y bueno, la alegría es inmensa porque no solamente ha sido una semana de trabajo, los chicos se han portado excelentemente, pero creo que vienen estos prácticamente de los 3, 4 años juntos. Entonces hoy lo que se logra en el primer campeonato argentino que ellos pueden disputar, en un campeonato que ha sido, digamos, histórico por muchos acontecimientos, un campeonato con 28 equipos, una muy buena cantidad para un argentino, con una paridad bastante, bastante pronunciada y con una final entre San Juan y Mendoza, con todo lo que significa, ¿no? Y además, comenzar Lomas a sobresalir sobre esos equipos grandes de San Juan y de Mendoza y meterse también entre los grandes. Sin duda, ese es un trabajo que venimos realizando hace un par de años ya, y bueno, nos estamos dando por ahora este primer gran gusto de ser campeones argentinos, y bueno, pero todas las categorías, gracias a Dios, de Lomas de Rivadavia están funcionando y muy bien. También el caso de la categoría de Junior, que también se consagró campeona en la Federación San Juanina de Patín, y ya clasificando para el campeonato argentino. Bueno, la categoría infantil, que con este logro que han obtenido los chicos, ya clasifica para el año que viene. Y todas las categorías están bastante competitivas y pobladas de chicos, que eso es lo más importante. Bueno, vamos a seguir conociendo a los chicos, los campeones, con la medalla que debe pesar mucho, esa medalla colgada. Bueno, vámonos presentando de a uno. A ver, ¿tu nombre? Federico Jofré. Bueno, Federico, a ver, vamos con ese. Federico Jofré. Y bueno, contame qué te pareció el campeonato, porque también es lindo contar un poco, ¿no?, porque más allá el título de la convivencia entre ustedes, lo que ha sido las cabañas, cuando han comido juntos, en sonda, esto que comienza a ser ya parte del profesionalismo. Y sí, o sea, más que nada es la convivencia, que todos hemos comportado bien. Seguro, se fina alguna ahí. ¿Y el campeonato qué te pareció en sí? Estuvo bien, o sea, más que los... Los resultados. Aparte que los resultados han sido buenos, los equipos que nos han tocado, algunos han sido muy difíciles. Bueno, vamos siguiendo los chicos. ¿Nombre y apellido? Ignacio López. Bueno, dame, Ignacio, ¿qué te pareció este campeonato? Estar con tus compañeros, convivir junto una semana prácticamente. ¿Cómo lo has vivido? Y bien, muy contento por haber salido campeona y... Y le he pasado genial con mi compañero. ¿Te han portado bien en esta estadía en sonda, seguro? Sí. Vamos con el siguiente, a ver, ¿nombre? ¿Nombre y apellido? Leandro López. Leandro López. Bueno, contame del torneo en sí, la final ha sido con San Martín, si quizás, más allá de que ganaron sobre el final, fue el partido más complicado, ¿cuál te pareció el partido más difícil? Sí, para mí el partido más difícil fue con San Martín. Tenían un alquero bueno, eran buenos jugadores. ¿Y hiciste algún gol en el campeonato? No. Y de esta convivencia que han estado todos juntos, contame, ¿qué es lo que más te ha gustado estar con tus compañeros? No sé, no sé, estar con ellos toda esta semana. No sé. No sé. Se le... Se le... Se le... Bien, seguimos con los chicos. ¿Nombre? Gastón Sazul. Conocido, me parece, ¿no? Bueno, Gastón, contame un poco la convivencia, contame... Porque también en los grupos siempre hay apodos, siempre hay uno al que más joden. Contame un poquito ese tipo de cosas en el grupo. ¿Quién es los apodos, a ver? Por ejemplo. No sé. Al que más joden, ¿a quién es el que más siempre lo cargan? Y puede ser Ezequiel o Valentín. ¿Por qué Valentín? No voy a preguntar, ¿no? Perdón. Por mucho, o sea, no sé, porque tiene un tico Ezequiel por la frente. Y contame un poco, ¿quién es el que más dormía o no se levantaba a la mañana? Porque se tiene que levantar temprano, me imagino. Y por ahí, ¿quién es el que costaba despertar? Y el Fabri o Canario o Nacho, parquero. ¿Ah, sí? Sí. ¿Roncaban mucho, no? Sí. Yo dormía con Fabri y no le escuché ronquido, pero sí, se levantaban tarde Nacho y Juan. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y bueno, ¿ha sido el goleador vos, Gastón? No sé, también estaba Fabri. Pero bueno, los tres goles de la final han sido importantísimos. ¿Te acordás del último? Porque fue un libre discutido, bueno, en el final. Sí, pero... Estaban siete segundos, ¿no? Claro, nada más ni nada menos, ¿no? Sí, me engancha y cobra azul y lo traté de hacer. ¿Estabas nervioso en la definición? Un poco. Se notó porque definió con mucha frialdad, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con los chiquititos, los que se están experimentando. ¿Nombre y apellido? Juan Ignacio Garay. Bueno, Juan Ignacio, ¿para vos todo esto es mucho más nuevo que para ellos? Porque estás en una categoría. ¿Cómo te has sentido con ellos un poquito más grande? Muy contento y nada. ¿Primera vez que jugás un campeonato argentino? Sí. ¿Y te raparon el primer día o cuando salieron campeones? ¿O que los nuevos viste? Cuando debuté. ¿Quién fue el que te hizo la rap? ¿Quién pasó en la maquinita? Fabri, todo. ¿Y el que tenemos al lado, el otro chiquitín? ¿Nombre y apellido? Sergio Ezequiel Aciar. Aciar. Bueno, vos también contame, esa es tu experiencia, ¿no? Convivir este campeonato argentino. Contame un poco cómo lo has vivido desde lo personal, porque es también muy nuevo para vos. No, fue muy lindo compartir con ellos y además es la alegría que sentimos al salir campeones. ¿Los cargan mucho los grandes ustedes o no? Más o menos. Y el campeonato te gustó mucho, lo disfrutaste mucho, te emocionaste también, imagino. Bueno, se le ve en la cara de contento, ¿no? Haber estado toda una semana completa, así que... ¿Y el arquero quién es? Ah, a ver. Bueno, salteamos uno, pero no importa. ¿Nombre y apellido? Ignacio Castro. Ignacio, contame lo más difícil, el partido más difícil. Sos el que ha tenido los goles más importantes, quizás. Bueno, el partido más difícil, los dos partidos que estuvieron muy peleados fue el de Casa de Italia y el de San Martín, la final. Y el arquero, bueno, de San Martín, era un porte también complicado. Grandísimo, ¿no? Grandísimo, ¿no? Grandísimo. ¿Y cuál fue la pelota más importante que paraste? ¿El campeonato o la final? Contame, ¿cuál fue la que...? Contra los finales de Casa Italia. Fue lo que más festejaste, porque... Sí. Y contame, ¿fue el último tiro que estuviste vos? Sí. Y eso me imagino, ¿no? El recuerdo que va a quedar grabado para siempre vos, ¿no? Bien, bueno, felicitaciones también. Bueno, volvemos acá, a ver, chico. ¿El que sigue? ¿Ahí? ¿Nombre y apellido? No, yo, yo. Ah, bien. ¿Nombre y apellido? Francisco Suárez. Bueno, Francisco, contame la vivencia. Ya hemos preguntado muchas cosas, lo que te haya quedado, la experiencia que has vivido, las cosas que puedas contar de esta experiencia, que, nuevamente, más allá del campeonato es inolvidable. Sí, sí. Una semana muy linda, compartimos experiencias y... nada. ¿Primera vez que jugás a un argentino? Sí, primera vez. ¿Y te portabas igual que en tu casa, bien? Había que tenerte ahí cuando se levantaban, lavar la taza, hacer determinados quehaceres de todos los días o no? Y... más o menos. Sincero, por lo menos sincero, en ese sentido, muy sincero. La orden había sido que lavaran la taza, pero al segundo día ya los profes se habían cansado de lavar la taza y le jugaban a la play. Dicen que ahí... Ah, ¿sí? ¿Quién me puede contar esa historia? A ver. ¿Nombre y apellido? Fabricio Anabel. Bueno, Fabricio, contame la historia de la play. ¿Cómo era el tema? No, porque los primeros días era cuando desayunamos, lavamos, cada uno tenía su taza y cada uno terminaba de desayunar y se lavaba. Al principio los dos profes empezaron a lavar ellos y después al segundo día, tercer día ya se cansaron y estaba la play. Porque quedaban las tazas sucias, no lavaban nadie. Quedaban todas las tazas, platos, vasos todos sucios. Y como estaba la play empezaron a hacer apuestas. El que perdía, lavaba, limpiaba el piso, la mesa, los platos, los vasos. ¿Quién es el que más perdió, el que tuvo que hacer todo? Yo. Bueno, entonces, ¿te tocó hacer todo? No era bueno la play entonces. Pero claro, ¿jugaban al fútbol o a qué juego? Sí, al ping pong también. Ah, ¿al ping pong también? Ah, ¿eran mezclados los juegos? ¿No había antes hockey, no? No. Bueno, felicitaciones también. Bueno, muchas gracias. No sé cómo se llama, pero bueno, a ver. Ahí te tocó algo también, ¿no? Bueno, vale, contame la experiencia vivida, también para vos ha sido muy importante. Muy linda la experiencia, me hace muy inolvidable. ¿Primero argentino? Primero argentino. ¿Y por qué te cargan a vos siempre? No sé. Para el tic de los ojos. No, no, porque, nada más que por eso. Por eso. Y contame un poco, ¿cómo fue marcar a los demás jugadores? Porque era difícil, ser defensor no es fácil, y menos en un argentino. Muy complicado. ¿Y en la Play vos sos bueno en la Play? Sí. ¿Ganabas mucho o no? ¿Saliste primero o no? No, primero, pero ganaba algunos partidos. Ah, bien. ¿Y aplicado en los quehaceres todos los días o no, me parece? No, yo lo hacía todo. ¿Cómo? Hacía todo. No sé, ¿eh? Bueno, vale, felicitaciones también porque es un gran título que han goceo entre todos. Y el último de los chicos, a ver, número y apellido. Juan Ignacio Martín. Bueno, Juan Ignacio, contame lo que se te venga a la memoria, lo que más recordás de este campeonato. En los partidos más difíciles, la convivencia que teníamos en la cabaña y todo eso. Lo importante no es la unión de grupos porque los grandes grupos consiguen grandes cosas y esto ya los va haciendo madurar Turco en lo que es para el profesionalismo. Como esta categoría, ya vienen de éxitos también, han ganado el campeonato de Olimpia. Viene una categoría que ha jugado prácticamente con esta, si mal no recuerdo, es la cuarta final. Ha perdido como pre-mini, después ganó como mini un campeonato internacional en Chile, en Santiago, en León Prado. El año pasado ganó como infantil en el campeonato de Olimpia y ahora se corona con el torneo argentino. Sí, es una categoría que van a estar rindiendo muy bien. Y bien lo decías vos, un poco la primer queja que tuvimos de los chicos era que cuando se enteraron que el campeonato era en San Juan, que no querían haber clasificado porque ellos querían viajar. Ah, claro, la ilusión de todo de viajar. No viajaba. Bueno, viajaron a sondas, estuvieron ahí en cabaña. Bueno, y ahí la decisión de todos los padres, se tiró una idea de que, bueno, tenerlos una semana en una cabaña y demás. Y bueno, aprendió muy bien, en apoyo incondicional de todos los papás. Y lógicamente con el cuerpo técnico, con Mauricio García, que es el director técnico, con Franco Fernández, que es el preparador físico, y Franquito Escarzo, el entrenador de arquero. Que bueno, que han estado y hay que recalcarlo realmente junto a ellos y también son artífices importantes de este título, Javier. Y ellos son del futuro también de nuestro hockey, ¿no? Esto es bueno porque saber que desde las divisiones inferiores, las menores, se consiguen estas cosas sabiendo que para el futuro podemos tener grandes jugadores también en la primera y por qué no en la selección en el futuro. Sí, no es para dudarlo, una categoría que en el Campeonato San Juanino hay entre 8 o 9 equipos que están en un nivel muy, pero muy parejo. Y sorprendidos, no tanto, porque ya sabíamos de los quilates de Casa de Italia y San Martín de Mendoza. Dos equipos bastante, bastante competitivos, con jugadores muy buenos para tener en cuenta. Teniendo en cuenta que son chicos de 13 años, ¿no? Turco, mientras vemos las imágenes precisamente de los festejos, ¿no? Digo, una tremenda alegría para el club en medio de tanto dolor, ¿no? Por la pérdida de integrantes precisamente del club, ¿no? Sin lugar a dudas, hemos tenido un mes en el mes de julio que realmente para la institución ha sido muy duro, muy difícil. Bueno, por los hechos ya conocidos, ¿no? El fallecimiento de Mariano González, de su mamá y también de su hermanita. Justamente a una semana de comenzar el torneo que anualmente organiza la institución en la primera semana de las vacaciones de invierno. ¿Mariano lo tenía que jugar al campeón? No tenía que jugar a este torneo. Por eso, bueno, en reunión con la subcomisión se decidió ya imponerle el nombre de Mariano González, de ahora en más, al torneo. Y bueno, en lo emotivo, ese campeonato, todos los campeonatos nosotros decimos que son lindos, porque son chicos de 9 años. Pero este va a ser un hito muy importante porque con la emoción que se vivió, el respeto por parte, lógicamente, de todos los compañeritos que han participado. Fueron 19 equipos que tomaron parte de este campeonato y de todos los papás, familiares que acompañaron a los chicos. Realmente fue muy emotivo. El papá estuvo el primer día en la apertura. Es más, ingresó con los chicos de la institución. Y un poco en la semana... Qué momento, ¿no? Sí, realmente en la semana previa tuvimos una charla con los papás de la categoría, porque bueno, te imaginás que para los chicos fue muy... Para todos en general, pero ellos compartían muchas horas con Mariano y tenían sus dudas, ¿no? De que si los chicos debían jugarlo. También nosotros quedamos con cierta incertidumbre si debíamos organizar el torneo. Claro. Y bueno, Raúl, el papá, se puso en contacto conmigo y me dijo, si vos querés realmente rendirle un homenaje, que hagan el torneo y juéguenlo. Y que lo jueguen los chicos. Y eso, bueno, nos apostó aún más de que fuera el gran torneo. Y esas sensaciones encontradas seguro con los que dicen mis compañeros a la hora del título, ¿no? Ahí se vienen las imágenes de él y los recuerdos. Sensaciones encontradas en este mes y sobre todo en homenaje a él este título también. Y no tuvimos prácticamente descanso porque el campeonato de Premini, al cual estamos haciendo referencia, terminó el día sábado y el día lunes ya estaban comenzando ellos el campeonato argentino. Y bueno, con toda esa mezcla de ganas de jugarlo por primera vez y también con ese sentimiento encontrado de que, bueno, la familia de Lomas también estaba bastante dolida y triste por los hechos, ¿no? Bueno, y esto es una familia, sin dudas, el club, ¿no? Vemos acá los papás de los chicos, ya vemos si los podemos mostrar con las cámaras, se están acompañando como lo hacen día a día seguramente en el club, ¿no? Todos los días. Bueno, estos chicos entrenan tres veces por semana, juegan los días sábados y los papás están todos, todos junto a ellos. Los entrenamientos son rondas de mate, charlando y conversando de charlas de tertulia y los días sábados lo mismo con los partidos. Esta semana que los chicos han estado en sonda, bueno... Más unidos han estado en la familia, ¿no? Han estado más unidos, las mamás un poco cara larga porque... Ah, ¿sí? Sí, 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 sí. El técnico bajó la línea y dijo, la mamá en casa, los chicos en sonda... ¿No le gustó? No le gustó. Así que un solo día les permitió, el día que clasificaron, el día miércoles, permitió que todos los papás pudiésemos compartir la merienda con los chicos y otra vez siguieron ellos su rumbo. Pero realmente la han pasado muy bien y vuelvo a decir, recalcar también el apoyo de los padres, de la familia porque es lo más importante cuando hay tanto flagelo en la calle, bueno, tener los chicos contenidos en una institución haciendo un deporte y con los papás apoyando es lo más importante. ¿Y alguno de los chicos, no sé si querrá hablar, me podrá contar cómo era su compañero? Bueno, que hoy no está con ustedes, si alguno me podrá decir cómo era. ¿Eran compañeros? ¿Lo han conocido? Lo han conocido, no han sido porque Marianito tenía nueve años. No sé si alguno me puede contar. Más o menos todos tienen una memoria de Mariano. No sé si alguno se anima a contar algo de Marianito González. Es difícil, ¿no? No, seguro para ellos también es muy difícil. Claro, totalmente. Felicitaciones, Eduardo, a los papás, a los chicos por este logro, ¿no? Y ojalá que sigan los éxitos. Hay tanto para hablar del hockey, Tulco. Estoy tentado por hablar. Al Raúl le tiembla los pies, claro. ¿Quiere hablar del hockey? Son periodistas siempre allegados al hockey sobre patines. Y bueno, hay tantas cosas. Bien lo decía Sumar, para hablar. Ya lo vamos a juntar después para que hablemos. Creo que estamos pasando... Es el momento de los chicos, hay que disfrutarlo. Hay muchas cosas para hablar del hockey sobre patines, sin lugar a dudas, pero... Es el momento histórico de ellos. Es el momento de ellos y lo tienen que disfrutar realmente ellos. Bueno, yo decirles felicitaciones a todos porque más allá del título que han logrado, es lindo esto que han compartido en grupo y estas cosas se comienzan a vivir en el deporte y hay que aprovecharlas porque es un momento muy lindo en la vida. Y seguramente tenés más títulos, así que felicitaciones a todos y a vos, Tulco, también y a todos los padres y a la dirigencia porque el trabajo que han hecho, la verdad que es para reconocer, así que merecida está esa copa. Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento de todos los papás nuestros y de los chicos, ¿no? Que bueno, para ellos esto también es un mimo porque seguramente más allá de levantar la copa, por ahí estar por primera vez en una cámara, hermano, no lo van a olvidar más, ¿no? Y esperemos que no sea la primera vez, ¿no? Puede ser. Seguimos con vos, Omar. Bueno, gracias chicos, ahí está la copa, digo, ¿no? La copa que consiguieron los campeones argentinos, los chicos. Las felicitaciones de nuevo para ellos, para el Club Lomas de Rivadavia, para sus dirigentes. No lo vayamos a perder hoy, Zazul ahora se ha dedicado a la elección del hockey y se nos va a alejar del periodismo, ¿no? No se vaya, Zazul, ¿no? No, 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 el relato lo requiere. No, porque es más, creo que ya se tiene que ir a relatar hockey, Liga Nacional. Hoy tengo... Ah, hoy tiene Franco. Sí, hoy tengo Franco. O sea, que Cano ha sido bueno con usted. Hoy Cano ha sido bueno, hasta hacer que casa, Cano ahí de social, entonces aprovecha. Ya se viene toda la actividad otra vez con la radio. Gracias chicos, gracias por todo. Bueno, tenemos que ir a un corte, tenemos que ir a una pausa, avisos comerciales, y ya estamos de vuelta con todo el desarrollo informativo aquí en Dinámica Informativa en el canal.